The lunatic is on the grass ¿A que no saben que llego en el correo? ¿Mis discos de reggaetón? No, pero me alegra que en gustos musicales seas tan ecológico ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, porque consumes discos hechos con pura basura reciclada Pero por fin me invitas a una revisión ¿Qué estamos calificando? ¿Quién te invitó? La nueva edición del Blu-ray de Pulse de Pink Floyd Ah, no, esa música no me gusta Bueno, chao Bueno, chao El 18 de febrero de 2022, Pink Floyd, la legendaria banda de rock sinfónico británica Y una de mis favoritas Sacó una nueva edición en DVD y por primera vez en Blu-ray del concierto Pulse Voy a comentar la edición de Blu-ray, ya que es la que preferí Este concierto ya estaba disponible desde diciembre de 2019 en la caja The Later Years Pero tal colección es muy costosa Por otra parte, esta edición de 2022 viene en una caja muy especial Pulse, el concierto del 20 de octubre de 1994 Grabado en el Earl's Court de Londres durante su gira de despedida Fue lanzado originalmente en disco compacto, cassette, vinyl, laserdisc, VHS Y luego en 2005 en DVD Su grabación fue dirigida por David Mallet Conocido director de videoclips de músicos como Blondie, Queen, David Bowie, Rolling Stones, ACDC, Billy Idol Además de haber dirigido conciertos legendarios como el tributo a Freddie Mercury y este Pulse Pulse es famoso por estar dividido en tres partes Primero tenemos temas de los últimos dos álbumes de la banda intercalados con clásicos Posteriormente tenemos la interpretación completa de Dark Side of the Moon El álbum más exitoso de Pink Floyd y también uno de los más queridos Finalmente tenemos los vices integrados por With Your Here Además de una de las interpretaciones más épicas de Comfortably Numb Y cerramos con Run Like Hell Pasemos al unboxing o descajamiento Esto si es curioso, no había visto tal etiqueta No se saque hasta la fecha de calle que aparece en el empaque Como cuesta abrir esto, ya no puedo con los nervios Aquí lo tenemos, vean que hermosura Trae el mismo mecanismo con una luz LED roja Como la que tenía la primera edición del disco compacto Abramos En la caja que trae los Blu-ray tenemos otra ilustración diferente con los ojos Pero con el mismo aire de la original en DVD Tiene un bonito interior en blanco y negro Veamos el librito Podemos ver la fachada del extinto Earl's Court en la noche del concierto Seguido de algunos datos técnicos y fotos del concierto Finalmente tenemos el mecanismo de luz, muy similar al que traía el disco compacto ¡Qué bueno! Ya trae las pilas AA que necesita Sacamos la pestañita plástica y tenemos un pulso Así se ve la luz puesta Para ser exhaustivos, acá tienen la edición de 2005 en DVD Mucho más sencilla, sin luz y sin libro Salvo unas cuatro hojitas y una postal por el lanzamiento del para entonces más reciente disco De David Gilmore en solitario Y aquí tienen la primera edición en disco compacto Me gustan más las fotos que seleccionaron para esta edición Amo esta foto de los tres integrantes con los vasos Y bueno, hasta acá lo dejamos Porque abriendo el mecanismo de la luz de esta caja para volverla a usar Se rompió el cartón que la sostiene Pero posteriormente lo pude reparar Hagamos la revisión En cuanto a la imagen Tenemos un video remasterizado a 1080p Pero en aspecto de 4.3 Empleando alguna técnica de ampliación Ya que lamentablemente las cámaras usadas para grabarlo Eran de tipo más similar a cámaras de televisión Y por lo tanto Las cintas originales carecen de la información O detalle necesario para ofrecer una mejor imagen Más típica de un Blu-ray El aspecto de imagen y las posibilidades de mejorarla Son decepcionantes Ya que en algunos casos se ve un poco borroso Con algunos bordes pixelados Y carente del detalle que quisiéramos de un Blu-ray Aunque si se ve mejor que el DVD anterior Cosas así han pasado lamentablemente Con otros conciertos legendarios Como el de Queen en Wembley Que nunca saldrá en Blu-ray ¡Qué boquita Freddy! En cuanto a la calidad de imagen Es superior la de Delicado Sonido del Trueno Un concierto anterior de Pink Floyd Que aunque precede a Pulse Por alguna extraña razón Aquel se grabó con buenas cámaras Mientras que el concierto más reciente no Este lanzamiento se vendió Con la frase Restaurado y reeditado Queda claro que se hizo lo posible Por hacer la restauración Considerando la calidad de la cinta original La reedición es correcta Y en casi todos los casos Es ganancia para la experiencia visual Ya que pareciera que se incrementó La cantidad de planos cercanos a la banda Aunque a veces en detrimento De mostrar los visuales Y los efectos del escenario Aquí un pequeño ejemplo Lo que me bajó un poco las esperanzas Fue cómo la banda promocionó este lanzamiento En una comparativa un poco extraña Sin usar el cuadro completo del video ¿Será para que nos olvidáramos del hecho Que el aspecto del video es de 4-3? A diferencia del DVD lanzado originalmente en 2005 Tenemos el concierto en un solo disco El primero de dos Lo cual es muy bueno Así no tenemos que interrumpir Para cambiar de disco Y continuar viendo el concierto Este lanzamiento presenta nuevos menús Con arte similar al original Muy bonitos Pero pareciera que no están en alta definición Aunque son mucho mejores Que los del DVD original Lo cual no suele ser costumbre En los lanzamientos en Blu-ray Que empeoran consistentemente los menús Realizados anteriormente para los DVDs En el departamento de audio El Blu-ray incluye una mezcla en estéreo A 48K y 24 bits Junto a una en su round a 96K a 24 bits Versus dos mezclas en su round 5.1 A 44K o a 64K Y una mezcla en estéreo Sin especificaciones en el DVD original En cuanto a los extras Tenemos prácticamente los mismos Del DVD de 2005 Pero son dignos de mención Los videos del álbum de Division Bell Que están remasterizados en alta definición Específicamente los de Maround Y High Hopes Que no estaban en el lanzamiento anterior El de Maround se realizó posteriormente En 2014 Y contiene imágenes De la Estación Espacial Internacional Y de la ciudad abandonada de Pripyat En Ucrania Todas estas imágenes En una alta definición increíble El video de High Hopes Fue una revelación Ya que no recordaba que tuviera colores tan vivos Este video fue lo que más me gustó de la caja Lo único negativo Nuevamente Es el aspecto de la imagen en 4.3 Lamentablemente no incluyeron El video de Learning to Fly Del álbum anterior A Momentary Lapse of Reason El cual sí venía en el DVD de 2005 Imagino que lo hicieron Para que compres el otro concierto más viejo También incluyeron nuevamente Algunos de los visuales del concierto En diferentes definiciones Pero no incorporaron como extras Las cuatro canciones que aparecían En el álbum de Pulse en disco compacto Pero que no tocaron en el concierto Del 20 de octubre del 94 Vale la pena decir que algunas de estas canciones Sí aparecían como extras En el DVD de 2005 La nueva edición Solo incorpora dos temas Uno de ellos Repetido ya en el video del concierto Pero los presentan solo en audio La que más me gustaría tener en video Es la interpretación de Hey You Que aparece en el disco compacto Electrizante Te pone la piel de gallina También es extraño Que no tocaran ese día Una de las canciones principales De Division Bell What do you want from me? ¿Qué quieres de mí, Juan Tífico? Nada, Nacho No espero nada de ti Y aún así te las arreglas Para decepcionarme Pero no decepciona La nueva caja En un tamaño bonito Hecha con buenos materiales A diferencia de la caja del DVD Más modesta Y que traía una revistita De cuatro hojitas El Blu-ray El Blu-ray trae un librito De 60 páginas El cual podría ser un poco mejor Ya que incluye muy pocas fotos Cercanas a los músicos Y demasiadas del escenario Son mejores las fotos Del librito de la edición En disco compacto Por otra parte Fue un excelente detalle Incluir la luz roja Al igual que en el lanzamiento Original del disco compacto Teniendo en cuenta todo lo anterior Califico este lanzamiento de Pulse Con nueve pulsaciones por segundo Este es uno de los mejores conciertos De la historia del rock Indispensable para amantes del género Y vital si te gusta Pink Floyd El sonido es sobresaliente Pero la calidad de imagen Es un poco decepcionante Eso sí Esto depende también De tus niveles de exigencia A pesar de que sí Hay una mejora objetiva Sobre el DVD de 2005 Y que se nota que se esmeraron En lograr la mejor calidad De imagen posible No se puede ignorar Que se tomaron malas decisiones En cuanto a la elección de cámaras Para grabar el concierto Lo cual impide llegar A la calidad que quisiéramos Si vas a comprar el DVD Ten en cuenta que la calidad de imagen Es inferior al Blu-ray Ya que como formato No soporta altas resoluciones El precio es un poco elevado Como lamentablemente Se ha hecho costumbre En los lanzamientos de esta banda Pero vale la pena Especialmente Si no tienes una edición anterior O si no la has visto antes Es toda una experiencia audiovisual ¿Y tú? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Cuéntame en la caja de comentarios Te invito a visitar mis redes Aquí tienes los enlaces Si te gustó este video Considera darle me gusta Compartirlo Comentarlo Y suscríbete al canal Apóyame en Patreon Si deseas ver más videos como este Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!